Creer en tiempos de descréditos Cantar en tiempos de silencio Llorar en tiempos de sequía Reír en tiempos de lamento Amar en tiempos de mentiras Vivir en tiempos de desierto Luchar en tiempos de derrotas Servir en tiempos de escasez Creer, cantar, llorar, reír Amar, vivir Luchar, servir Creer, cantar, llorar, reír Amar, vivir Luchar, servir, creer Amar, vivir Amar, vivir